siguiendo la línea de la saga de los orichas hoy nos dedicaremos a la compañera inseparable de chango oricha o ya la cual es de las más poderosas y que posee muchas peculiaridades que debemos saber y que tiene también caminos importantes que descubriremos a lo largo de este material y como siempre al final contaremos con un bello pataquí que seguro nos dejará una enseñanza importante comenzamos soy rafa domínguez y esto es nuestro mundo interesante o ya diosa oricha que a pesar de ser femenina representa junto a changó la fuerza guerrera ya que en la cultura religiosa yoruba la mujer tenía prohibido interferir en los conflictos armados pues bien gracias a sus méritos y su posición primordial en la vida del ser humano olor dumare le atribuyó este y numerosos dones más por ejemplo sin ella todos los seres pereceríamos al instante porque es controladora del oxígeno y de los vientos que se distribuyen en el mundo y en su parte más terrible se manifiesta con terpestades maremotos y la devastación por fuertes vientos por eso es importante no importunarla vive en las puertas de los cementerios ya que es la dueña coincidiendo con oricha oba y yegua se representa en los cuatro puntos cardinales por la dominación de los vientos y como parte de los cuatro elementos indispensables para el equilibrio natural o ya en su aspecto humano es representada como una mujer bella y muy esbelta de facciones finas y exquisita mirada su color es el marrón o carmelita incluso puede poseer todos los colores menos el negro que es su tabú está estrechamente relacionada con icu divinidad de la muerte su número es el 9 y su fecha el 1 de octubre su día de la semana es el viernes y se sincretiza con santa teresa del niño de jesús la virgen de la candelaria y santa teresa de ávila es hija de obatalá y yenbo fue esposa de ogún y cuenta la leyenda que changó se la arrebató y esto provocó la guerra entre ambas divinidades su receptáculo es una vasija de barro con tapa o una sopera de losa de color marrón o de varios colores normalmente vive seca en algunos casos en agua de río y en otros sólo se le rocía un poco de esta agua en sus gotas es decir en sus piedras sus atributos son 9 adanes o manillas de cobre las vainas del árbol framboyán que se utilizan para su invocación su iruque es confesionado con pelos de cola de caballo y posee una espada un escudo y una corona también se engalana con pañuelos de nueve colores diferentes y recalcamos excepto el negro sus heleques o collares son de una cuenta marrona con rayas blancas por cada nueve marronas oscuras en algunas casas los confeccionan de cuentas lilas con rayas amarillas o alternando nueve cuentas blancas y nueve marronas se le ofrendan frutas de colores ocre fundamentalmente la berenjena la batata el plátano indio los bollitos de frijoles carita manteca de corojo uvas manteca de cacao maíz tostado y coco en su manifestación terrenal cuando ya baila menea su iruque para limpiar las malas influencias del aire con movimientos frenéticos simulando una tempestad sus hijos por lo general son personas reservadas de carácter tranquilo pero cuando se enojan tienden a ser violentos y agresivos no se les pueden cerrar son libres como el viento se aburren de la monotonía y siempre están buscando algo nuevo que hacer son muy celosos y depende del camino que hereden serán fieles al máximo o en otros casos pueden ser seductores y promiscuos entre sus principales caminos están oya yansá bifuncó que es el camino donde obtiene lo que desea es estricta con sus hijos pero castiga a sus enemigos con la asfixia crea temor a través de las apariciones por la espalda de sus enemigos oya dumi es el aspecto más clarividente de la oricha se dice que changó influye en su intuición a través de la clarividencia y la magia partando por toda la eternidad oya funke es el camino de la huella y cambiadora de las cosas por donde pasa y hay que ofrendarle en lugares elevados de la naturaleza oya o vinidodo es el camino que protagoniza un gran número de pataquís pues es la oricha guerrera luchó en numerosas batallas acompañando al rey del fuego changó y repartió justicia por las tierras del mundo tiene fuertes valores sobre la valentía y el honor por ello muchos la invocan ante casos de injusticias o ataque para que este camino los proteja del mal que puedan lanzar los enemigos vive en las puertas de los cementerios y controla el mundo de los egúnes ahora a grandes rasgos conoceremos este importante oricha mayor pero muchos de nosotros siempre nos hemos preguntado por qué realmente es la dueña del cementerio existen distintas versiones en hermosos pataquí el más común y escuchado es el que cuando repartieron el mundo el hacedor dejó para el final a hoyá por olvido y sólo quedó el camposanto lugar que nadie quería y se lo dio acompañado de innumerables privilegios como el de controlar el mundo de los difuntos o egúnes los cuales tienen el privilegio ante los orichas pero existe otro bello pataquí que será el que te relataremos para que veas su importancia no te lo pierda al principio de los tiempos en áfrica existió una tribu que vivía en armonía y se sustentaba gracias al trabajo arduo de sus miembros en esta tribu habitaban tres hermanas la mayor nombrada yemaya era muy hacendosa y se dedicaba diariamente a la pesca y a los trabajos relacionados con el mar y el comercio de sus productos 8 la segunda hermana trabajaba en el río se introducía en él con su vestido blanco y lavaba la ropa de quienes se lo encargaban para el final del día su ropa se tenían de amarillo y entonces regresaba a su hogar o ya nombre que correspondía a la tercera hermana era muy pequeña por lo que no podía trabajar siendo cuidada por ochun quien la acostaba en la orilla del río mientras desarrollaba sus quehaceres cierto día de forma sorpresiva su pueblo fue invadido y sometido por un ejército enemigo yemaya quien estaba en el mar no sufrió el atropello de la intervención directamente ochun se encontraba lavando en el río mientras cuidaba a su hermana pequeña que se hallaba en la orilla de repente y sin que ésta pudiese hacer nada los soldados se llevaron a olla ochun desconsolada acudió ante el rey para que le devolviera su hermana el cual impuso entonces un rescate a cambio de la integridad de la pequeña yemaya sintió profundamente la captura de su hermana pequeña más ochun quedó desconsolada por lo que trabajó sin descanso con el fin de obtener las finanzas pertinentes para recuperarla pasaron años para que la lavandera pudiese recolectar la suma establecida y una vez terminó de hallarla partió hacia el palacio para que el rey le devolviera a olla el rey quien era un hombre despiadado quedó sorprendido al ver que ochun había conseguido el rescate este siempre había estado enamorado de ochun a pesar de que ésta nunca le había prestado atención por lo que le dijo que las reglas habían cambiado y si deseaba recuperar a su hermana debía entregarse a él ochun muy a su pesar se sacrificó por su hermana y de este modo pudo obtener su libertad o lofi quien se había enterado de lo sucedido quiso recompensar a las hermanas por el desagradable suceso vivido por lo que le regaló a yemayá el mar para que en él viviese y fuese feliz a ochun le premió con el dominio del río y el don protector de la maternidad o lofi se percató que ya había repartido dos grandes espacios de la tierra y no tenía otras regiones que ofrecer a olla por lo que le dijo que el reinado del mundo de los espíritus sería su legado y todos los seres vivos entrarían en él para rendirle cortesía a través del cementerio donde se coronó como reina y señora en realidad yo me quedo con este pataquí aunque el significado sea el mismo pero con la moraleja de que sus hermanas se sacrificaron por ella y nunca la abandonaron si te ha gustado el vídeo compártelo y ayúdanos a seguir creando material interesante para todos muchas bendiciones y que los orichas derramen sobre ti toda la suerte del mundo muchas che